El siguiente programa es para todos. Hola televidentes, mi nombre es Eliana Milena Lotero, estamos desde su gimnasio funcional al límite. Con su programa Actívate, hoy vamos a trabajar el tren inferior. Vamos a iniciar activando nuestro cuerpo, calentando y haciendo un estiramiento primero. Vamos a hacer un calentamiento de 5 minutos. Bueno, ahora vamos a empezar. Vamos acá. Nos vamos a devolver. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos. Vamos acá. Vamos acá. Vamos allá. vamos a trotar el saloneo vamos a trotar patada al frente vamos a trotar la cadena vamos a trotar la cadena vamos a trotar espaldita derecha espaldita derecha vamos a dejar movimientos más cortitos eso es vamos a desplazar lateral para alto cuando has pedido vamos a hacer el firme paramos ahora vamos a estirar vamos arriba vamos a los lados vamos al otro lado vamos al frente vamos al frente vamos atrás vamos a estirar vamos a estirar el hombro cambiamos vamos a estirar los tríceps vamos a estirar el hombro hacia abajo cogemos el dedito cortarlo también cambiamos hacia arriba cambiamos la otra cambiamos hacia arriba vamos a estirar vamos a estirar el cuello vamos a estirar el cuello vamos a estirar el cuello vamos a estirar abajo el tren inferior 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 vamos atrás vamos a llevarlo un poquito más atrás para que estiremos bien el cuadro cambiamos vamos a estirar los autores abrimos las piernas y vamos a llevar la cadera tirando el glúteo atrás puntas de frente cambiamos ahora vamos a cerrar los pies vamos abajo vamos a hacer la parte de la cadera vamos a poner acá y vamos así cambiamos al otro listo bueno ya terminamos la parte de calentamiento y estiramiento ahora vamos a empezar a hacer los ejercicios recuerde que hoy estamos trabajando tren inferior el primer ejercicio va a ser sentadilla vamos a trabajar espalda siempre derechita pies abiertos al anchor de sus hombros vamos a bajar todo lo que podamos recuerden siempre una buena posición para no ir a lesionarse vamos a hacer en este momento series de 10 repeticiones repeticiones si ustedes en sus casas no tienen implementos para trabajar lo podemos hacer sin peso de unas 15 a 20 repeticiones recuerden siempre una buena postura al trabajar para no irnos a lesionar recuerden siempre manejar la respiración es muy importante inhalamos al bajar exhalamos al subir para oxigenar los músculos es muy importante siempre hacer la contracción muscular concentrarnos en el músculo que estamos trabajando todo eso es muy importante a la hora de hacer el ejercicio ser muy conscientes de lo que estamos haciendo a continuación el ejercicio que vamos a trabajar es tijera o desplantes como algunos lo conocen yo voy a iniciar explicándole a la niña como es y a ustedes una postura correcta recuerden siempre un pie adelante el otro atrás apoyados en la punta del pie vamos a formar un ángulo de 90 grados al bajar nada de llevar la espalda hacia adelante y nada de descubrir la parte de la columna para no irnos a lesionar vamos a bajar hasta donde podamos entre más profundo bajemos más vamos a trabajar acá estamos trabajando la parte de los esquiotibiales y los glúteos y un poquito enfocados en la parte de el cuadricep ahora señorita vamos a usted vamos a trabajar 10 repeticiones por cada pierna con un descanso de 20 segundos entre serie y serie vamos una dos tres recuerden siempre la parte del equilibrio es muy importante si no manejamos el equilibrio no estamos haciendo nada porque el músculo no va a estar haciendo el trabajo que necesita hacer cambiamos cambiamos dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve espaldita derecha recuerden siempre la buena postura descansa recuerden siempre hidratarse constantemente no esperemos a que nos desee porque si esperamos a que nos desee quiere decir que estamos muy deshidratados vamos y nos puede doler la cabeza dos una dos tres cuatro cinco seis siete no me lleve la espaldita hacia adelante ocho nueve diez cambiamos vamos 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 una dos dos tres tres apoyadita eso cuatro espaldita derecha cinco no me lleve la rodilla hacia adelante seis siete ocho nueve diez descansamos ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio este ejercicio se llama peso muerto el peso muerto vamos a abrir los pies al anchor de los hombros vamos a mantener siempre la espalda derecha es muy importante en este ejercicio siempre mantener y entonces una buena postura vamos a bajar llevando el cuerpo hacia adelante vamos a flexionar las rodillas subimos hasta llevar el cuerpo hacia arriba todo completo vamos a mantener los brazos extendidos con este ejercicio vamos a trabajar toda la parte de los glúteos los esquiotibiales y la zona de los lumbares lo mismo vamos a hacer repeticiones de 10 si tenemos un peso más mínimo vamos a hacer repeticiones de 15 o 20 de acuerdo al nivel de cada persona vamos señorita vamos eso es muy bien vamos a tratar de cuando subamos hacer el enfoque en los músculos siempre que estamos trabajando en este caso la zona de los esquiotibiales y los glúteos me estás encorvando la espalda vamos a mantener una espalda eso totalmente recta eso es muy importante porque si no nos va a doler la zona de la columna si nos duele la zona de la columna lo estamos haciendo mal hecho nos tiene que oler o los esquiotibiales o la zona de acá de los lumbares que es lo que está trabajando el siguiente ejercicio a trabajar va a ser la parte de los aductores que es esta parte de acá y glúteo medio vamos a colocar una pesita sobre la pierna nos vamos a parar derechos lesionando un poco la rodilla ni tirada atrás ni tirada adelante vamos a tenerla en una posición neutra vamos a levantar el pie y vamos a tratar de no asentarlo en el piso listo vamos a hacerlo lo podemos hacer o con el pie recto o con la rodilla flexionada no importa listo vamos a trabajar las mismas repeticiones 10 repeticiones para el que no tenga peso lo puede hacer con una banda elástica o sin peso aumentando las repeticiones vamos señorita pasamos espaldita derecha rodilla en posición neutra vamos pesamos una dos si no tienen equilibrio pueden buscar un apoyo no hay ningún problema lo importante es que el ejercicio apóyate en mi hombro en este momento lo importante es que el ejercicio les quede bien hecho recuerden que ejercicio sin equilibrio no sirve porque no estamos haciendo nada vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna 3 4 5 6 7 8 9 10 10 empezamos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cambiamos 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 descansamos descansamos recuerden que aquí estamos haciendo 2 series pero regularmente vamos a hacer de 3 a 4 series de acuerdo al nivel de la persona listo recuerde siempre la hidratación es muy importante vamos a hidratarnos constantemente no esperamos a que nos deseenias que nos de dolor de cabeza siempre vamos a tomar la hidratación despacio absorbitos nada de tomarnos el tarro completo porque nos puede dar dolor de estómago o dolor de cabeza bueno ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio el siguiente ejercicio se llama puente de glúteo lo conocemos como puente de glúteo hoy la vamos a hacer con un poco de peso acá ya saben si no tienen peso no importa lo vamos a hacer sin peso aumentamos las repeticiones listo vamos y les voy a explicar cómo es nos acostamos vamos a colocar este balón sobre la pelvis los que no tienen peso no colocan nada colocamos los pies a 90 grados vamos a subir la parte de la pelvis contrayendo bien los glúteos y vamos a bajar sin asentar el glúteo totalmente en la colchoneta volvimos y subimos apretamos lo vamos a hacer un poco sostenido tratamos de dejar el glúteo arriba contraído unos tres segunditos y volvemos y bajamos acá estamos trabajando toda la parte del glúteo y estamos trabajando la zona de los esquiotibiales y un poco los lumbares también listo vamos señorita pasamos los que no tienen una colchoneta en la casa pueden coger una sabanita una toallita algo en lo que se puedan acomodar no importa para que el piso no les vaya a tallar y lo vamos a hacer tratamos de sostener un poquito más arriba por ahí unos tres segunditos y volvemos y bajamos y volvemos arriba contraemos vamos vamos eso es vamos vamos tratamos de bajar un poco más sin asentar los glúteos en la colchoneta volvemos y subimos arriba realizamos la contracción en el glúteo y tratamos de hacer un sostenimiento por ahí de tres segunditos para generar más resistencia descansamos descansamos 20 segunditos vamos de nuevo con el otro subimos un poquito más abrimos un poquito más las piernas no tanto por eso está bien vamos formamos un ángulo de 90 grados vamos uno vamos arriba sostenemos siquiera tres segunditos dos vamos tres cuatro cinco seis nueve diez vamos a pasar al siguiente ejercicio este en este vamos a trabajar la parte de los autores o sea la parte interna de la pierna listo esa zona que es como tan dura para trabajar para nosotros las mujeres lo vamos a trabajar acá el ejercicio es de esta manera vamos a ubicar los pies en una forma de uve listo no no tiene necesidad abrirlo santo vamos a agarrar el peso cualquier peso siempre en una buena postura vamos a bajar llevando la cadera atrás y manteniendo la espalda recta cadera atrás vamos acá siempre una buena postura espalda recta una buena postura para que sea un buen ejercicio no irnos a lesionar una mala postura nos puede lesionar y el ejercicio no nos va a servir para nada vamos vamos recuerden siempre manejar el tema de la respiración es muy importante para no irnos a cansar muy rápido para oxigenar los músculos recuerden siempre respirar bien la hidratación todo la postura es lo más importante a la hora de realizar una actividad física una buena postura para no irnos a lesionar bueno ahora bueno esto es todo por hoy en su gimnasio funciona la límite en su programa activate recuerden siempre después de terminar la actividad vamos a hacer un buen estiramiento por ahí de diez segunditos cada estiramiento recuerden siempre eso listo ahora le voy a dirigir un estiramiento para finalizar listo vamos arriba vamos a los lados recuerden recuerden siempre hasta que yo te diga cambia cambia recuerden siempre al otro lado mi amor al otro lado recuerden siempre que deben una buena alimentación acompañada de ejercicio para que se vean buenos resultados recuerden hidratarse recuerden que vamos al frente recuerden recuerden que deben de ser de tres a cuatro series aquí estamos trabajando dos pero ustedes van a ser de tres a cuatro series cambiamos vamos atrás yo sé que al principio para muchas personas que no están acostumbrados va a ser muy difícil pero no se desanimen lo más importante recuerden siempre vamos a estirar el hombro es una buena postura no vamos a hacer el ejercicio por hacerlo lo importante es hacerlo bien hecho así hagan cinco repeticiones así hagan seis lo importante es hacerlo bien hecho bien hecho vamos atrás tríceps vamos atrás tríceps vamos atrás tríceps vamos a estirar el cuello vamos a estirar el cuello vamos acá vamos a estirar el cuello vamos a estirar el cuello nunca se les vaya a olvidar de hacer el estiramiento es muy importante para relajar los músculos cambiamos, vamos acá cambiamos cambiamos vamos a abrir para los aductores puntas de frente vamos a llevar la cadera atrás y extendemos el otro pie sin que la rodilla sobrepase la punta de los pies cambiamos vamos recuerden también siempre hacer ejercicio si quiera tres veces por semana 45 minutos todo lo que nosotros hagamos por nuestra salud, por nuestro cuerpo listo hasta aquí este programa actívate desde su gimnasio funciona la límite hasta una próxima clase hasta la próxima hasta la próxima Aupan, la televisión de los andinos.